Nació en cuna muy humilde y de eso no se avergüenza Ya tiene varios corridos, que grupos y bandas echan Soy del mero Michoacán, cien por ciento del aguaje Hoy radico en Sinaloa, me quieren como en mi tierra Letras grandes y barbones, y chapitos hoy me aprecian Son amistades muy grandes Que día y noche me frecuentan No quiero decir mi nombre, no es por miedo ni vergüenza Es que no quiero quemarme, la publicidad no es buena No quiero que me persigan Esas ratas traicioneras A un hombre y una gran hembra, también voy a presentar Que estuvieron prisioneros, por salvarme del penal Hoy le doy gracias al cielo Que ya están en libertad También tengo unos sobrinos, que el vuelo elevaron ya Han seguido bien mis pasos, que han sabido levantar Para ayudar a su familia Que la quieren de verdad Ya con esta me despido Destinalo a Michoacán Quiero que vengan tus canes Que me empiecen a tocar El corrido del chapito MZ y muchos más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!